Qué nerviosos. Estamos en directo, señoras y señores. Señoras y señores, para el mundo entero. Nos han dado una cosilla ahora, ¿no? Nos han entrado. Me han dado una cosa, pero no sé por qué. Una... Un coche. Una cosa de la musical. Un coche, me han dado algo así. Sin hacer nada. O sea, es una cosa como... ¿Y por qué? 20 segundos, Antonio. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios, Antonio! ¡Te vasca la tragedia de la condomina! 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... 1... 2... 3... 1... 2... 4... 1... 6... 6... 6... 3... 5... 10... Que por cierto, ¿te salen a ti también en inglés las cosas? No. No, ¿seguro? Seguro. Donde pone mapa, pone mapa. Donde pone comando, pone comando. A ver, ¿dónde es eso? Antonio. En el menú de arriba. Aquí, hacienda, pase de batalla, misiones. Carrera, ¿todo bien? En perfecto español. Por lo menos lo entienden. A mí me salen en inglés. Me pone Quest, Mask, Command, Armory, Locker, Yamashou, Story. En fin. Vamos a volver al otro. A ver si hemos logrado algo. Pues no. No parece. Bueno, vamos a jugar a... A ver si. A ver si. Misiones... Ah, ahora si Antonio. Uy, aquí hay un... Un vídeo en esto del Salvar el Mundo. Sí. Yo ya me he salido, eh. Ah, en... En... En Salvar el Mundo sí que está en inglés. Coño. Es lo que te estoy diciendo. Que si te salías a salvar el mundo en inglés, Antonio. No, no me has preguntado lo de Salvar el Mundo. Me has dicho... Hombre, nos hemos ido a salvar el mundo. Es que yo no estaba. Yo no estaba. Yo no estaba. Es que llegas tarde, Antonio. Claro. No estás donde tienes que estar. ¿Y esperas a ver cómo se sale de aquí ahora? Pues mira, le das al botón de opciones y dices dejar... Leave... Leave... Porque viene en inglés, Antonio. Ya estás aquí, ¿no? Estoy de camino. Ahora sí. Ahora, ahora sí. Misiones. Vamos a hacer un repaso para los suscriptores y... No, pues yo no las veo las misiones. ¿No las ves, Antonio? Las semanas no. Vamos a ver. Se van a 7. Reúne munición de cajas de munición. 400. Descubre lugares emblemáticos. 5. Gasta barras en máquinas expendedoras. 500. Infrige daño a oponentes con un fusil de asalto táctico o una escopeta de guardián. Hace un gesto en distintas ubicaciones con nombre. 3. Busca y hacerte encargos de sombra. 8. Voy a poner lo de las barras. Ahí, para que me acuerde. Preparados, listos, ya. Bueno, Antonio, te voy a dar una primicia. Ahora sí que me salen las semanales. Antonio. Reúne munición. Os encargo en Amazon. Por cierto. Mini pedido, eh. Un mini pedido. Bueno, dos cositas. Pero vamos. No hay sumbras, eh. Mientras no vendan nada. De 10 euros, no. No hay nada. ¿Qué has pedido? Pues ya te lo había dicho, pero otra vez y otra vez. En primer lugar, por orden cronológico. O sea, ¿qué pasa? Que cuando te diga lo que me ha pasado, te va a dar la risa. Bueno, primero te voy a decir lo que me ha pasado. Pues estaba yo jugueteando con el pedido que si me lo mandan a casa, que si me lo mandan abajo, que si me lo mandan a no sé qué. Y es que no se pasa que antes sí que como me mandaban para abajo, pues me salía casi como por defecto. Sí. Era como que no conseguía yo que me saliera la tienda de informática de abajo. Bueno, pues te quedéteando. En vez de mandarla esa, me voy a mandar a la de la que hay los toreros. Sí. Sí, me dan un poco de acidez, por decirlo así suavemente. Ya que estamos en directo. Y nada, pues el pedido es muy sencillo. Lo que me llega mañana es lo que te dije que me iba a pedir, que te iba a costumbre una pasta. Una pasta pequeña. Que son dos cablecitos USB. Alimento ese que estoy intentando imprimir. El tablero lo tengo impreso, eh. Está en proceso. Dos cables. Porque hace falta dos cargos. Porque es para cargar dos mandos. Y para el lunes 29. Que es 29 el lunes. A ver, que dice el mapa. Digo el mapa a él. Sí, es 29 el lunes. Pues unas plastificados de esos para los tenis. Me cago en la paria, o sea que has picado. Bueno Antonio, pero ahora viene lo bueno. Sí. ¿Cuánto te ha costado? ¿Cuánto te ha costado? Pues te ha costado bastante. Pero menos porque gracias a todas mis promociones y mis promotores y mis... Ya sabes que te doy yo muchos patrocinadores. Pues tenía 15 con 18 euros de saldo de tarjeta de Amazon. Con lo cual te puedo decir que es costarme, costarme. Tiene que dar cada uno ya, eh. Con dinero verdadero no me ha costado nada. Me ha sobrado. Y además, en uno o dos días, mis patrocinadores de Microsoft me harán abono de otros 5 euritos. Por aquí tengo aquí uno en el agua. Sí, me he cargado ya dos, eh. ¿Dónde estás? Es acá, rata podrida. Buah, me mató por confiarme. Por confiarme y por torpe. Buah, son dos, además. ¿Pero no has acertado? Muy poquito, pero aparte que son dos, eh. Vale, pues... Un poco nada y el otro nada. Directamente. Mira, vete tomándote dos alimentos. Por ahí hay un cofre. Ahí, claro. ¿Dónde estás tú? Ahí. Muy lejos, ¿no? Ya hemos caído cada una a la punta. No has venido a donde yo he puesto. Yo qué sé. ¿Me distraes? ¡Claro yo! Ni siquiera pude hablar. Jajaja. A ver, ¿dónde estás? Ahí tienes un cofre. Pues a 1015 metros. Ah, bueno, Bartó. ¿Qué le llegas tarde? El aire. A ver si ese es el de aire. Sí, ese es el de aire, sí. Coge el de aire y suelta la mierda, salga. Ahí está. Ahí, muy bien, Antonio. Bueno, lo bueno que tiene es que los tíos ya no van a estar ahí con la llegue. Sí, porque ya habrán... Se habrán ocurrido. Al esperar. Este que me dice. Dime algo. Voy a llevarte este mojeteño. Tema grande. Bueno, y que has impreso algo, Antonio. Sí, sí. Pues no será algo que me puede gustar. Eh... No, porque ya no has impreso tú. No habrá sido lo del cajoncillo. Sí. Y es que... Bueno, ahora he tenido un pequeño problema. Que le puso... Sí. Le puse... Roportes a uno de ellos. Y se me ha roto. Pero bueno. No pasa nada. Porque al final no lo voy a poner donde tú... Le vas a poner donde lo has puesto. Sí, puede poner... Donde lo voy a poner, no. Donde lo he puesto. Donde lo has puesto. Vale. Le voy a poner a otro lado. Es que sí. Cuidado. Tío malo. Tío malo. Dos. Tío malos. No tira por ellos o no. Tira dos... No, no es a por ellos. Ah, sí. Bueno, es lo que tira ahora, pero vamos. Porque siendo dos a lo mejor no es bueno. Creo que tenía mala puntería. Pero lo vas a enganchar ahí a los... A la... A la estructura de la impresora, ¿no? Sí. Sí. Si el perfil sea el mismo. Ahí está. Al lado de la piscina que te has ido. Ya. 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 Aquí es para desayunar. Lo que tengo es para que desayunen, del todo. Pero primero... Hay que dar por donde está. Aquí hay gente parada. ¿Y dónde lo vas a colocar, Antonio? Cuidado, que está ya uno ahí esperando. Ya. Ya lo he visto. Aquí hay gente. No. No. Aquí hay gente... No, no. No. No, no. No, no. No, no. Recuperate que tengo que ir en bordo. Para voy. Voy a caer ahí a tu lado. Para que me des todas las alimentaciones que tienes ahí guardadas. Voy a caer ahí. No vas a aclarar al final dónde lo vas a colocar. Aquí a la izquierda. En vez de la derecha, le voy a colocar a la izquierda. Primero pensé en colocarlo a la derecha, pero en la parte de atrás. Ahora tengo yo una pregunta. Sí. ¿No lo has colocado donde se supone que va porque no tiene sitio? ¿O tienes ocupado? ¿Dónde cabe? ¿No te da la gana? No, no, no le veo que me quepa muy bien, ¿vale? No creo que me da... Tiene un... Y lo que es el... El... Que mejor hace menos tejadillo. Hay menos hueco. Sí, tiene... No me entraría bien. Aunque realmente, aunque realmente el cajón es más pequeño. Lo otro que hace como el potechadillo ese que es, no queda debajo. Entonces queda fuera de la pantalla. Si no tiene el mismo ángulo, pues no te queda tan natural. No, pero vamos, no. No le voy a poner ahí por... Por otras razones que sí, pero vamos. Y luego le pensé poner detrás, a la parte de atrás. Y es que está ahí donde es... Hay gente malo, Antonio. Me caí. Bueno, ya no lo subo. Ven a sobarla. Voy. ¿Y qué es lo que te ha pasado con los soportes? Pues que se me ha quedado muy duro y se me ha jugado lo que es el... La... Echa a flanillo ese, ¿no? Sí, la que tiene para tirar. Es que tiene ahí un pequeño eso. Pues ahí le he puesto... Aquí está. Aquí le he puesto que pusieras de árbol. Pues si él me ha cogete ese pocil tú, que es morado. Pues a mí en el tirar, como dices tú... ¿Qué le pusiste? Los soportes de árbol, algunos acabaron en el suelo. Aún así, hizo los soportes como lo pudo. Y me quedo en el... En las solapillas se han metido en los soportes. Sí. Del árbol. Que yo al principio pensé que era un pegote. Digo, vaya cagada. Pero con los soportes, pues se quitaron perfectamente. Los de árbol se quitan muy bien. Es un poco más de papel de fumar y también se derrumban fácil. Total, que aunque tuve un fallito técnico en el arranque de la impresión y los soportes, pues la pieza ha quedado al 99% todavía. Pero creo que ha quedado un poco feo si hay en la opinión del actor porque no se va a oír. No está muerto, ¿no? No, el de allí no. Hay dos, bueno, hay dos que no están muertos ni uno de los dos. Pero me parece que le he dado un poco a este... Y ese fuera. Yo diría que ese está muerto. Y ese también. Y viene aquí otro por mí. Ya tengo sus mis siete, ¿eh? Oye, Antonio, ¿cómo estás? Se lo han apuntado a mí estos dos últimos. No, uno de ellos. De estos, de estos, uno. El otro es el del otro lado. Pues sí, el de las paga truenos, no nada. Lo importante es la victoria final. Que tenemos que hacerla para que nos den el club movientes. Ah, la tuya es... No, lo mío es dos seis, los dos seis, ¿eh? Yo creo que tengo que ganar. Joder, Antonio, la cosa está más seria entonces de lo que yo pensaba. Mira a ver si coges algo. Entonces sí que hay a por todas, ¿eh? Tornillo de la tierra. ¿Qué llevaré esto? Yo creo que estos cinco y luego ya... O no sé si de estos seis a Victoria. No, creo que estos seis, dos, cinco... ¿Cuántos te quedan? ¿Cuántos te quedan? Pues me quedan tres. Entonces sí. Estos seis, tres cinco victoria. Muy bien, Antonio. Yo estoy en el último. ¿Qué avanzabas? A ver. Lo confirmo ahora. Misiones. Misiones. Reúne... Estos farbientes. Ponte una victoria magistral con siete eliminaciones. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo mío está jodido porque me faltan cinco muertos. Pero lo estoy yo... Ahora tendrás uno o dos toqueteados. ¿y qué hago yo con este mochila que me he puesto? ¿cómo es? pues resulta que cuando he ido a cambiar la dirección de entrega porque no quería ir a la tienda esa me ha dicho que no me dejaba ¿por qué? pues no sé, me he pedido dinero yo qué sé digo, bueno, bueno, déjalo con tal de que llegue así no estoy tan pendiente ¿y lo han dejado ahí al final? en la tienda sí, claro, pues lo puedo cambiarlo no a la de abajo, sino a la de acá de toreros son unos personajes que no se los ha recomiendo a nadie ay señor por lo que tienes que hacer esa es borrarla de tus de tus ediciones es que esa no la tengo favorita el problema es que no me sale la de abajo que antes me salía y he querido buscarla y ha sido el tonto pues he marcado la otra que sí, que hay sin querer y la quería echar para atrás pero se ha sido un poco tarde ya también podía haber anulado la he pedido pero no no quería arriesgarme un día sí que tuve nada pero resulta que pagué con dinero en vez de con el con el cheque y eso no lo quería hacer en fin cagadas por aquí uno, dos y dos escudos a ver a mí me faltan dos para hacer el tos y y cinco muertos para hacer el tos mira, te falta mira, aquí viene uno eh, tío tío, ha nado ha tocado sí vamos, digo yo sí, porque me han habido muertos tengo tres muertos Antonio vale venga ahora me quedan ya cuatro si me ha tocado a todos los que quedan ahí viene otro el primo joder, Antonio es que es el muleto joder, Antonio tú, si el da saldo no me dice es que tú estás dorado tú pues cogele tú cuida que viene un tío en aire y estás ahí al aire tú también y ya tengo dorado ya tengo uno si me da tiempo le cojo bueno, porque tenemos que para allá tengo que para allá o sea que venga, ya está cogida si es que damos, eh tres parejitas te damos, supongo un tío ahí malo en el suelo ya está aquí no lo le tocas joder, que no dice y estará la prima por ahí para copiar la tarjeta y se ha pirado que hijo de sí, pero quedan pocas 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 pues esta ¡buah! que hijo de puta ponte para acá ponte para donde estoy yo sí, mis cojones de ahí me ha tirado desde el monte de los claveles no más y ha sido no, 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 que ya ya estoy curado vale, vale pero viene aquí otra vez esta rata, eh ya está ofendida la rata, eh sí la viuda cabreada cago en su puta madre ponte aquí ponte aquí ponte aquí ponte aquí donde estoy yo va, me ha matado ve para acá es que está ofendida ahí viene cuidado con la tormenta tiene mucha puntería esa rata ha muerto quedamos cuatro si es para curarte un poco no, ahora ya solo tengo este zumo si tienes solo para salpicar salpica ahora o caiga para siempre es que están ahí los otros dos 4 o 2 pues están ahí arriba donde estaba el tío este pues a lo mejor esos son los que desde ahí arriba me han dado sí, pero no han sido esos ha sido la vida ahí hay una máquina de curar voy a ver si me puedo acercar allá bueno bueno qué puntería tiene estas ratas quédate aquí quédate aquí quédate aquí no te voy a ver tanto bueno, cuidado si ya están aquí Antonio ya, ya ya lo veo venga uno el otro el otro el otro rata repulsiva y repuntante Dios mío bendito menos mal que no hay nadie en mi casa menos mal que no hay nadie salvo el vecino de abajo mi señor Jesús bendito José María y todos los santos y tengo una sorpresa para tus suscriptores me han dado la de superviviente es que aquí tenemos otros dos más claro Antonio a mí también me lo habrán dado hombre Antonio por bienitos propios sí, sí venga volvemos a la sala a coger un poquito de aire voy a ir a mover un poco de zumo un poco de agua yo de limón para refrescar la garganta este grito que me queda en media forma no hay señor ¡Gracias!